Peugeot 308, vehículo oficial de la selección argentina de tenis. Ahora arrancamos una nueva sección en AutoScanner. Se trata de contactos con los nuevos modelos que salen al mercado. No vamos a hacer un test, sino un contacto. Te vamos a explicar las características más importantes de cada uno de ellos. En esta oportunidad te vamos a mostrar el nuevo Golf 7 en su versión Comfortline con motor 1.4 de 140 caballos y caja DSG. Es la automática de 7 marchas. Desde el punto de vista de la construcción, esta nueva versión del Golf está construida sobre la plataforma MQB. ¿Qué significa? Es un nuevo sistema de construcción de ensamblado para ahorrar espacio y piezas. Esto ha llevado a que este vehículo, este modelo, baje 100 kilos respecto de la versión anterior. Hoy ronda aproximadamente los 1.300 kilos. No llega a los 1.300 kilos. Con esta plataforma se modificaron las medidas del vehículo. Es 5,6 centímetros más largo que la versión anterior, 2 centímetros más ancho, 2,7 centímetros más bajo y así logra un coeficiente aerodinámico CX de 0 a 29. Este Golf 7 está armado en la planta que Volkswagen tiene en México, lo cual asegura una alta calidad de armado, de materiales y sobre todo de encastre. Esto lo que logra es que dentro del habitáculo haya una notable insonorización respecto del andar del vehículo y del motor y de los ruidos externos. Sentados en el puesto del conductor, observamos que la butaca tiene todas las regulaciones, además tiene regulación en altura y el volante tiene regulación en altura y en profundidad. La consola está orientada, tiene una ligera inclinación hacia el conductor para hacer más cómodo la lectura y el acceso a los comandos de la pantalla Touchscreen. Y el tablero muestra cuatro relojes redondos, que es una muy buena opción. Dos grandes para el cuenta revoluciones y el velocímetro y dos más pequeñas dentro de cada uno de estos para la temperatura y para el indicador de combustible. Uno de los aspectos más destacados de esta versión Comfortline del Golf 7 es la seguridad. Dispone de serie de 7 airbags, uno de rodilla para el conductor, control de estabilidad, control de tracción, cinturones de seguridad de 3 puntos para las 5 plazas, al igual que 5 apoyacabezas. Dispone de ganchos Isofix en las plazas traseras para anclar la sillita de los bebés. El Golf 7 tiene faros antiniebla delantero y trasero y además tiene sensores de estacionamiento delanteros y traseros. Este nuevo Golf también tiene control en pendiente. Todos estos atributos le han conferido 5 estrellas en las pruebas de choque que realiza Latin NCAP. Los precios de la gama del Golf 7 arrancan en 208 mil pesos para la versión Comfortline 1.6 de 110 caballos hasta los 276 mil pesos para la versión Highline motor 1.4 de 140 caballos con caja DSG automática de 7 marchas. Este fue nuestro contacto con el Golf 7 en la versión Comfortline 1.4 de 140 caballos equipada con caja DSG de 7 marchas automática. Espero que lo hayan pasado bien y nos volvemos a ver la semana que viene en otro programa de Auto Scanner. ¡Suscríbete al canal!